Gracias a la dedicación de hombres y mujeres solidarios, la humanidad dispone hoy de una amplia variedad de tratamientos para evitar, tratar y paliar el dolor en sus diversas formas. Como todos sabemos, el sufrimiento es una experiencia a la vez multiforme e individual y, según su naturaleza, requiere tratamientos diferentes. Hay problemas que precisan ser tratados con analgésicos o calmantes y otros con antidepresivos. Dado que el dolor físico tiene también efectos emocionales sobre la mente del paciente, sobre todo cuando es crónico, en muchos casos se aconseja el apoyo psicológico o el recurso a técnicas de relajación de eficiencia reconocida. Desgraciadamente, todavía no es posible erradicar del todo el dolor. Ahora bien, nos conviene saber que eliminar el dolor no equivale a sentir felicidad. La realidad es que la utilización sistemática de psicofármacos para suprimir molestias corporales, sensaciones de malestar, temor o nerviosismo, disminuye tanto nuestra capacidad de sufrir como nuestra capacidad de gozar. En el Japón y en el norte de Europa hay adolescentes que se suicidan por miedo a las consecuencias de sus malas notas, debido en parte a que el umbral de tolerancia de esos jóvenes con respecto a la frustración es mucho más bajo que en otras latitudes. El hecho de haber recibido satisfacción inmediata a todos sus deseos infantiliza a muchos adolescentes que no saben hacer frente a la adversidad y tienen un excesivo miedo a sufrir. Su propia incapacidad para padecer aumenta su angustia. La vida no les ha dado ocasión de experimentar que las cotas más altas de felicidad no se alcanzan fácilmente, que la vida conlleva cierta dosis de frustración. Al rebajar hasta niveles mínimos el umbral de frustración de estos niños, se les prepara el camino para la frustración permanente, la depresión e incluso para el suicidio. Por eso conviene saber que podemos dar sentido al sufrimiento. Descubrir qué sentido tiene el dolor en cada situación concreta, ayuda a saber qué hacer frente a él. Tristemente, cuando alguien no encuentra sentido trascendente a su existencia, es frecuente que busque satisfacer su necesidad momentánea de felicidad, entregándose a placeres físicos, sexo, alcohol, drogas, que le reportarán más sufrimiento. En una sociedad de abundancia, el estado de bienestar social atiende todas nuestras necesidades excepto la de encontrar el sentido a la vida. La fama, el placer, el dinero, el éxito pueden proporcionar intensas satisfacciones temporales, pero ninguno de ellos protege del error y del sinsentido y todos fallan cuando llega el dolor. Sin embargo, toda situación de dolor puede servirnos como una escuela de sabiduría en la que formarnos como maestros y aprendices de nuestra propia vida. En el despiadado crisol del sufrimiento, como en ninguna otra circunstancia, ejercitamos nuestra capacidad de hacer frente a la adversidad y forjamos nuestra personalidad profunda. Pero eso no significa que el sufrimiento sea un bien en sí mismo. Sólo toma sentido cuando se le puede atribuir un motivo, cuando remite a una causa o cuando se atisba su razón de ser. Ante el dolor, tendemos a reflexionar sobre lo que acontece, a recapacitar sobre nuestra afinitud, sobre nuestra escala de valores y sobre la mejor manera de conducir nuestra fuga de existencia. De esa situación doliente brota la humildad que nos ayuda a aceptar nuestra fragilidad y la compasión que nos mueve a hacernos solidarios del padecimiento ajeno. Algunos de los mejores esfuerzos humanos, tanto científicos y tecnológicos como humanitarios, se han dedicado a la noble tarea de combatir el dolor. Cicerón ya afirmaba que lo que hace mejor a un médico es el corazón. Se ha definido al médico ideal como un sentimental compasivo, que sigue siendo un científico con vocación de pastor. Sea cual fuere nuestra profesión, todos podemos reaccionar de modo humano, sensible y compasivo ante el sufrimiento que nos rodea, e integrarnos en dinámicas solidarias encaminadas a aliviarlo. Como dice el Dalai Lama, si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz tú, practica la compasión. Para hacer frente con serenidad al sufrimiento tanto propio como ajeno, se requiere, en primer lugar, aceptar la realidad. Enfrentarse a la adversidad requiere aprender a sobrellevarla y plantar cara a los problemas con realismo, sin minimizarlos ni intentar eludirlos. Pero aceptar nuestra situación sufriente o la de los que nos rodean, no significa resignarnos a ella. No es de la claudicación, sino del fondo del realismo, de donde nace la fuerza interior para trascenderlo. Los que adoptan una actitud positiva durante la adversidad, suelen padecer menos y vivir más satisfechos. Quien no desarrolla las capacidades solidarias de su ser, desaprovecha sus mejores posibilidades de realización y priva también de ellas a sus semejantes. Las trayectorias de la felicidad consisten, sintetizándolo mucho, en atreverse a ser cada uno quien es, para llegar a ser mejor de lo que se es, aun cuando en ese intento se tenga que sufrir. La necesidad de asumir el dolor inevitable es fácilmente comprendida, por ejemplo, ante el esfuerzo físico exigido por ciertos deportes, en la rehabilitación después de una operación o en innumerables casos de sufrimiento moral. Pero aprender a hacer frente al dolor, padecerlo o superarlo, no es nada fácil cuando no se lo quiere asumir. La experiencia del dolor pone de manifiesto el fondo del carácter de cada uno. Unos responden luchando, otros quejándose y otros dejándose aplastar. Sea por falta de fuerzas o de motivación, las razones pueden ser muy diversas, de ahí que sea muy arriesgado juzgar. Asumir el dolor con serenidad y valor no es fácil. Quien aprende a hacerlo da a su situación una dignidad que lo fortalece interiormente. Como decía Goethe, no existe ninguna situación dolorosa que no se pueda ennoblecer, sea por el modo de combatirla o por el de soportarla. Por otro lado, la capacidad de asumir el sufrimiento depende en gran medida de la educación recibida, de la fortaleza moral de cada uno y de su actitud espiritual. Cuando más conscientes, sensibles e inteligentes somos, mayor es nuestro riesgo de sufrir. Pero también, a pesar de todas sus facetas temibles, el dolor puede ser asumido como una experiencia educadora. En él descubrimos a veces lo mejor de nosotros mismos. Nos refina, nos hace más humanos, más auténticos. A veces se convierte en el mejor banco de pruebas de nuestro carácter. Como el fuego de la fragua consume la paja y la escoria, pero templa a los buenos aceros, así nuestra forma de enfrentar el dolor revela quiénes somos en realidad, nos destruye o nos ennoblece. Pero para ser asumido el dolor necesita fe, esperanza o amor, esas fuerzas espirituales que permiten seguir adelante a pesar de los problemas. Sin lugar a dudas, el alivio más inmediato del dolor es el apoyo y la compañía de otros. Ahora bien, ayudar a personas en situaciones de gran fragilidad no es fácil. Y aportar alivio a personas desesperadas en plena rebelión, sin herir u ofender, aún menos. Por eso se requiere un empeño deliberado en aportar al otro lo mejor que podamos con el máximo tacto. En caso de dolor físico, las causas se pueden detectar y paliar hoy con relativa facilidad. Pero no ocurre lo mismo con el sufrimiento moral. ¿Qué hacer, por ejemplo, para aliviar el terror silencioso de los niños violados? ¿O descubrir la angustia detrás de la actitud rebelde de los adolescentes víctimas de la prostitución por su dependencia de las drogas, con la amenaza de la muerte en cada jenguilla? La superación del sufrimiento moral suele tener tres tiempos de duración variable, según los casos. Un primer momento de desestabilización. La víctima se siente paralizada, desorientada, desorientada, no sabe cómo reaccionar. Un tiempo bastante más largo de duelo. La persona se ve confrontada a la realidad y reacciona de distintas maneras. Rebelión, depresión, regresión, etc. Y, finalmente, un tercer tiempo de superación. La vida, incluso mutilada, vuelve a renacer. Desgraciadamente, muchas personas no llegan nunca a esta última etapa. El sufrimiento las encierra en sí mismas con males reales o el miedo las paraliza ante trances que jamás llegarán. Para hacer frente al sufrimiento moral necesitarían superar la tensión entre la necesidad de asumir la realidad y la impotencia para aceptarla plenamente. Es decir, no resignarse, no dejarse bloquear por el miedo y mirar hacia adelante. La curación moral tiene cuatro dimensiones que necesitan ser atendidas a la vez. La primera es física, con reposo, ejercicio, tratamiento médico, etc. La segunda, mental, con actitud positiva, distracciones útiles y saludables, etc. La tercera, social, con acción en favor de alguien, con nuevas relaciones. Y la cuarta, espiritual, abriéndose a los beneficios de la dimensión trascendente. En este sentido, se puede aliviar al que sufre ayudándole a encontrar un sentido a su dolor, un apoyo o una luz en el camino que le permita seguir adelante con nuevos ánimos. La fe, esa dimensión espiritual de la persona, aporta una fuerza misteriosa capaz de ganar innegables victorias sobre el sufrimiento. No es que el que cree vaya a sufrir menos, pero el dolor le va a afectar de modo menos negativo. Es útil para ayudar espiritualmente a alguien que sufre inspirarse en el ejemplo de algunos testigos del dolor que supieron descubrir a un Dios cercano a la aflicción y encontraron en él paz y fuerza para su lucha. Jesús de Nazaret aporta una contribución especial en este sentido, ya que dedicó su vida a aliviar el sufrimiento y a consolar a los aflicidos. Uno de sus mensajes más sorprendentes decía, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Esta esperanza de consuelo da sentido al sufrimiento del creyente y lo hace soportable porque le da el convencimiento profundo de que el sufrimiento es algo pasajero, destinado a ser vencido definitivamente, transformado en felicidad eterna. Es un alivio incomparable saber que las penas presentes están condenadas a desaparecer. A nivel personal, frente a cualquier situación injusta, en vez de preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hace Dios o qué hace el gobierno?, sería más útil preguntarnos ¿qué estoy haciendo yo para aliviar la situación, si tanto me importa? La guerra, el hambre, el crimen, etc. son problemas humanos. El hambre es una situación creada por la mala gestión de hombres y mujeres como nosotros. La naturaleza tiene recursos para alimentarnos a todos. Si el mundo se degrada, si se declara una guerra, si ocurre lo tentado, lo procedente es detectar a sus directos responsables. ¿Sirve de poco acusar a Dios de problemas que estamos creando nosotros? Si queremos de veras que algo cambie, empecemos haciendo algo nosotros mismos. Si no podemos erradicar el hambre en el mundo, seguro que podríamos alimentar a algunos hambrientos. Si no podemos curar enfermedades, podemos intentar al menos aliviar el dolor de algunos enfermos. Si no podemos evitar el crimen, siempre podremos hacer algo para auxiliar a las víctimas. Cuando las sombras nos rodean, procuremos aportar algo de luz. Por muy densa que sea la oscuridad de un recinto se desvanece ante la luz de una sola vela. ¿Qué haremos ahora que se ha ido el sol? Se preguntaron en la fábula los animales del campo. Se hará lo que se pueda, dijo la luciérnaga. Ante el sufrimiento ajeno, si no sabemos qué hacer o decir, conviene no caer en clichés vacíos. A veces sólo es necesario un abrazo, una nota, un mensaje. Nuestra actitud y nuestro cariñoso silencio son capaces de transmitir mucho más que algunas palabras.